Para nosotros es una satisfacción muy grande, especialmente para la facultad y para el Departamento de Economía, porque son carreras que generalmente se las percibe como de corte profesional, pero sin embargo, especialmente la licenciatura en Economía, hay una línea de investigación, tanto en la macro como en la microeconomía, que fomenta y estimula el conocer realidades diferentes, vincular la investigación económica con el territorio, y en eso me parece que la tecina de Eugenia logró vincular justamente estos factores, una problemática de empresas que generalmente no son estudiadas por la literatura tradicional, con un encuadre territorial que tiene que ver con las empresas cooperativas comerciales del territorio del Gran Río Cuarto, y generar ese salto de abstracción para pensar una metodología que permita comprender justamente la forma en que estructuran su capital, entendiendo que el mercado generalmente las castiga con tasas de interés excesivas, cuando en realidad su estructuración de capital es una respuesta a la forma en que el mercado actúa con ellas. Este tipo de tecinas que abordan estas problemáticas teóricas, ayudan para repensar políticas públicas orientadas a este tipo de empresas que fomentan la democracia participativa, el desarrollo de factores políticos y la formación ciudadana de muchos actores, y que se convierten para grupos vulnerables en una alternativa de trabajo digno. ¿Y en su caso fue el director de este trabajo final? Sí, me tocó coordinar, fue mi primera experiencia coordinando una tecina, si bien había sido codirector de otras, por lo cual también fue una responsabilidad y una buena experiencia, pero nuestros graduados en economía tienen una capacidad analítica que ayuda y hace más fácil a nosotros la tarea.